En el programa matutino hoy no les gusta ser víctimas de la rutina, por lo que de vez en cuando refrescan a sus televidentes con divertidas dinámicas de juegos o baile, en las que más que mostrarse como expertos, hacen reír al público con sus ocurrencias. En esta ocasión, la propuesta del programa fue animar a los conductores a ejercitarse con la técnica Hills Dance que consiste en bailar con los tacones puestos, con el objetivo de trabajar varios músculos del cuerpo y corregir posturas, fortaleciendo la espalda. Se trata de una técnica que no es solo para mujeres, sino que está abierta para quien desee practicarla, razón por la que los conductores Paul Stanley y Mauricio Mancera se animaron a ponerse unas altas zapatillas. Yannet García demostró lo bien que puede bailar con unos enormes tacones puestos mientras que Paul y Mauricio sorprendieron por sobrellevar la situación con gran destreza. Aunque no se movieron tanto como sus maestras, hicieron unos contoneos de cadera que demostraron que en realidad, no es algo tan difícil. Aunque la mayoría de los internautas tomó por el lado divertido la situación, no faltó aquel a quien le molestó que los conductores participaran en esta dinámica. Algunos de los comentarios que destacaron en la publicación de Instagram de hoy fueron, manos haciendo palmas manos haciendo palmas manos haciendo palmas bravo muchachos yo apenas y puedo caminar en tacones mueca lágrimas de felicidad, wow, ni de creer que antes cazábamos mamuts llorando, ajajajaja que aventados, no es nada fácil. Además de las críticas y una que otra burla, varios usuarios coquetos expresaron que tanto Mauricio como Paul lucían demasiado bien entaconados y les lanzaron varios piropos. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias y blogspot Escuela Flow. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!